1. Estamos en Facebook, chicos, y no nos la acabamos, superambiente, bueno, superambiente no, es un ambiente diferente porque llegamos y sí muy abierto, pero nadie nos peló, cabe mencionar. En realidad sí, pero son muy tímidos. Ah, entonces son bien tímidos aquí en Facebook, pero sí, pero está paladísimo, comadre. Estamos bien contentas y además contentísimas de poder utilizar esta plataforma para comunicarnos con ustedes porque, ¿cuánta cosa tenemos que contarles, comadre? Pura cosa de profundidad. Bueno, antes que otra cosa, estamos aquí, mi comadre y yo, si notan que alguien falta, notan que alguien falta, falta Ivoncita, Ivoncita está en este minuto atorada en el aeropuerto, no ha podido salir, pero yo sí les quiero mandar un mensajito que acaba de mandar la niña Ivon, que está muy padre para que ustedes, oigan. Llevo en el aeropuerto mil horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste y me miraste y me dijiste loca, estás retrasada, ya no te quiero, oh, oh, oh. Pues Ivoncita está retrasada, no pudo llegar aquí, pero bueno, aquí estamos nosotras dos para platicar con todos ustedes, viendo esta nueva plataforma, güerita, que está súper interesante, que está padrísimo ver el impacto tan inmediato que tiene y cómo la gente se clava, así que pues gracias Facebook por invitarnos a estas oficinas que están padrísimas, que están padrísimas, y pues a ver esta nueva tecnología, ¿cómo ves, güerita? Sí, pues no, oye, no, pero que a ver si nos podemos dar una paseadita por aquí porque está padre no quedarnos aquí en estático. Hay un lugar, compadre, ahí que me encantó, que sé que te va a encantar también, y este... A mí me gustó el ring. El ring está bien, nuestra sala de juntas está buena, pero no, ahí va a estar bien padre, entonces cuando más o menos nos digan que podemos ir, va a estar bien. Y entonces... Perfecto. Hay muchas preguntas de sus fans, que hay preguntas que se están conectando. Conéctense, chicos, y avísenle a todo el mundo, conéctense, conéctense. Dicen, pregúntense, ¿cómo ocurrirán canciones no tan conocidas de cada disco en esta nueva presentación que tiene en el camino? Por ejemplo, Ya no te perderé, Peligro físico, Tu eterna pesadilla, Cariño mío, Me juego todo, Pésame, Cara o Cruz, hasta el set list los mandó. Este, bueno, Cariño mío es la que estamos peleando por poner. Oye, no, pero es que lo que sí es un poco, bueno, que es una situación a la hora de los conciertos es, ¿cómo le hacemos para estar balanceadas las tres en cuanto a cuántas canciones cantamos? Las canciones que a ustedes les gusten, pero meter otras cosas. Y otro de las situaciones es que también como que un poco para variarle para nosotros, porque pues siempre, por lo menos a mí, siempre me toca cantar las mismas canciones. Lo agradezco mucho y qué padre, pero efectivamente, eventualmente, yo soy la primera que estaría dispuesta a, de repente, cambiarle, pero pues entonces ya no nos festejen tanto, porque es el orden de las canciones que tenemos, pues si es como a ustedes les gusta, entonces, ¿a qué cantos qué hacen? No, y sobre todo que hemos estado ahorita, a pesar de que ya parece que es mucho tiempo el que hemos estado en esta nueva etapa, la realidad es que apenas estamos retomando muchas ciudades, hemos vuelto a visitar ciudades que no visitábamos en no sé cuánto tiempo, y la gente quiere oír las canciones, las entrañables de Flans, y ahorita, por ejemplo, traemos otro notición Pérez, además de que vamos a estar en el Auditorio Nacional este 10 de junio, y por muchos otros lugares, nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a la barra, nos vamos con nuestra gente allá a festejarlos, a que tengan sus recuerdos con nosotros, porque nosotros nada más les cantamos, pero ustedes son los que pues evocan sus recuerdos que han de haber estado muy padres, porque si no, creo que entonces no nos irían a ver, y sí, esa es otra razón por la que tenemos que mantener de repente el mismo break, porque no en todas las ciudades nos hemos podido presentar, aun cuando ya llevamos tres años, ¿no? Así es, así es. Ya llevamos tres años trabajando. Pero es que esto está muy grande, y gracias a Dios nos han requerido en muchos lugares. Pero eventualmente, y algún día con Madre de la Cuarta que platicamos también de hacer un show un poco más íntimo para los fans de corazón, nos fascinaría poder hacer un teatro, por ejemplo, con las peticiones, no cantar bazar, no cantar no controles, no cantar las canciones que cantamos en un show tradicional, y cantar las canciones perdidas de Flans. Estaría buenísimo. Las perdidas. Las perdidas. Las perdidas. Estaría padrísimo. Si les late la idea, pues también, denos retroalimentación. Entonces, lo hacemos en casa de la mamá. Exactamente. Denos retroalimentación y entonces para volver locas un poco más de lo que están en nuestras managers, que puedan planear alguna cosita más, porque no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Dan Orso dice, hablando de Estados Unidos, ¿van a venir a Nueva York? Por favor, no nos dejen plantados. Sí. Sí, la verdad es que tenemos ganas de ir a Nueva York desde hace mucho tiempo. Porque cada vez que vamos, que si vamos a Nueva York o vamos a un buen restaurante, toda la cocina siempre nos está saludando, nos mandan que la bebida. La verdad es que sí, morimos de ganas por ir a Nueva York. Nunca hemos ido a Nueva York y si es para estar con ustedes, por supuesto que nos encantaría. Y si vamos. A finales de julio vamos a estar en Nueva York. Me parece que es el término de la gira de Estados Unidos, que va a ser todo mayo y todo julio. Nos vamos todo mayo a la parte de Texas. Julio todavía no están exactamente aquí primero y luego después, pero ya está. Vamos a California, vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en Chicago, vamos a estar, me parece que en Atlanta, me parece que en San Diego. Luego vamos a estar en un montón de lugarcitos que poco a poco les iremos diciendo. Y parece ser que cerramos nuestra gira en... Oigan, y luego nos dicen mucho de que por qué no van para acá, por qué no van para allá. Yetro, ven para acá, les vamos a presentar a quien nos lleva a los diferentes lugares. Entonces este es el buen amigo, el buen amigo Yetro. Ven qué lindo. Es una cosa monísima, así como lo ves, que tiene cara de buena gente, sí, sí, tiene cara de buena gente. Eso es. ¡Se puso roto! Oye, pero entonces ustedes le escriben a él, ¿a dónde se escriben? Sí, escriban a él para que le digan a dónde quieren llevarnos porque de repente... ¿Por qué no vienen a Morelia? Yetro ni cuenta más. Claro que me doy cuenta, este... Pues ahí TT Show me pueden escribir ahí directo y de ahí ya me pasan la info. Y TT Show, esa catón eres, Yetro, de veras, ¿no quieres que la gente te diga no me gustó? No, sí, sí quiero. Da el teléfono de tu catón. ¡Adiós! Eloisa, Ruelan. Ana Ávila, a mí me gustaría verlas vestidas en algún momento de su concierto por Houston como lo hacían en los 80s. Viví gran parte en Tamaulipas y nunca tuve la oportunidad de verlas en vivo. Para mí sería un sueño hecho realidad. ¿Está en Houston? Ajá, está en Houston. Prepárese, Houston. ¡Oye, qué padre, Houston! Este es un show, no les vamos a decir absolutamente nada, pero es un show que en este caso la güerita y yo desde el minuto uno, y obviamente todo el equipo, lo que dijimos es nostalgia. O sea, sacaron todo el numerito de qué quiere ver la gente, sobre todo festejando estos 30 años, y nostalgia. Y la verdad sí nos vamos a la nostalgia, ¿verdad güerita? Sí, nos vamos a la nostalgia y ojalá, ojalá, ojalá les guste. Nostalgia y unas cositas extras más. Ah, no, nostalgia traída a esta historia, por eso estamos en Facebook, porque somos súper modernas. Nostalgia modernista. Mónica Barrón dice que le encanta tu pelo, Ilse, y luego, no alcanzo a leer, pero creo que Gwyn de León dice que le encanta el tuyo, Mimi. Muchísimas gracias. ¿Qué hacen para eso de ponerse guapo? Son pelucas. Pa' pronto. Pa' pronto, ya no, no sé. Sí, no, pero, aún no, pero eventualmente yo creo que yo sí le voy a entrar a eso de la peluca, efectivamente. No, la cuestión es nada más, cuando comes bien, te la pasas bien, haces deporte. Ay, sobre todo te la pasas. Sí, la verdad es que yo creo que todo se denota, no es fácil, sí nos cuesta, el churrito nos cuesta. Los cuatro pelitos que tenemos. Nos cuesta, los churritos, pero. ¿Qué tal cuánto pelo teníamos antes y qué tal lo que nos quedó? Y esto es lo que hacemos con lo que nos quedó. Sí, todavía tengo un montón, a pesar de que aparte de momento. Es lo que nosotras. Sí, aparte. Pero sí, el chiste es que se la pasen bien, chicas, y muchísimas gracias por ir a la joven. Ok, les está mandando muchos saludos también de otros países, se está conectando obviamente México, Ecuador, Guatemala. Ecuador, ¿cómo van, chicos? ¿Cómo van? Qué bonito, o sea, qué fuerte lo que les pasó. Nosotros hemos vivido de esas situaciones aquí en México. En el 85 tuvimos uno bastante fuerte, por lo que podemos empatizar exactamente con todos los lugares donde ha habido terremoto. Lo que sí les festejo, Ecuador, guau, qué forma de solidaridad, qué bonitas imágenes las que recibimos en el resto del mundo de ustedes para ayudar al área afectada. Precioso, Ecuador, abrazo fuerte y felicidades por ese lado. Todo nuestro cariño, todo nuestro cariño, y muchas bendiciones que así hemos estado todos orando por ustedes, muchísimas gracias. Eloisa Roland les pregunta, ¿no han pensado en hacer algún disco sinfónico o algo así de sus canciones? Sí. A mí me encantaría escuchar Corre, Corre, No Me Quiero Casar, Él No Es Un Rocky, Las Mil y Una Noches y muchas más de ustedes, pero ¿qué tal que en sinfónico? Claro que sí. No, Él no es un Rocky, no. No es un Rocky. Híjole, tenemos un chorro de ideas y en este trayecto de la vida, por supuesto que tenemos ilusiones y cada una en diferentes lugares y de diferentes maneras. Y pues ojalá la vida nos dé y ustedes tengan oportunidad de experimentar y de hacer, de movernos hacia muchos lugares a nivel profesional y musical, porque pues esto nos alimenta, nos alimenta el alma. Y han sido ya 30 años, pero sobre todo estos últimos años, de tantas sorpresas y de tantas cosas tan bonitas, que estamos ansiosas de hacer cosas, de experimentar por todos lados. Ojalá la vida nos dé esa oportunidad. Sí, ojalá que sí. Ok. Sí, Cláudia González les pregunta, ¿cuál es su mejor recuerdo en esta carrera de 30 años? Uy, es que hemos tenido muchísimos recuerdos en muchas etapas y decir el mejor pues está muy difícil, pero lo que sí es que hemos tenido tantas etapas que hasta se siente como en otras vidas, ¿no, comadre? Totalmente de acuerdo. Sí, es de etapas del principio, del medio, del fin, de la primera etapa, luego cuando nos reencontramos alguna de las veces, yo ya después de tener hijos. Sí, todo, han sido muchas anécdotas. ¿Cuál te acuerdas? Para dar una, no la mejor, pero una. Es que es como si preguntas a quién quieres más, a cuál de tus hijos quieres más. Es como cuando nos preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Sí, nos gusta más cantar una que otra. Como cuando nos preguntan, ¿qué sorpresas va a haber en el show? No lo decimos, pero no hay uno. Yo creo que con lo que nos quedamos las tres, que coincidimos las tres, de la mejor sorpresa o la mejor anécdota, a lo mejor que nos ha pasado, es la sorpresa que nos llevamos cada vez que regresamos y que vemos sumándose a las nuevas generaciones y vemos a nuestra generación tan, 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 tan cariñosa con nosotros a pesar del tiempo. Y yo creo que eso para nosotros, más allá de que sea una anécdota, que sea lo que sea, es la parte más bonita que hemos vivido, el cariño que nos han tenido ustedes durante 30 años. Se dice bien fácil, no cualquiera lo logra. Sabemos lo afortunadas que somos. Y nos ha costado trabajo. Y claro, nos ha costado muchísimo trabajo, pero afortunadísimas porque con todo y este trabajo los resultados son hermosísimos. Y otra, comadrita, todos estos fans que han estado con nosotros 30 años o que han estado con nosotros 15 años a ir a todos los shows, aparecerse en todos los auditorios, estar con nosotros, hemos tenido un grupito en estos últimos años de 4 o 5 chicos, entre ellos Daniel Ibero, ¿quién más? Varios chicos, Arturo, Arturo, que han estado con nosotros siguiéndonos en diferentes lugares de la República. Los niños tuiteros que fueron por los que nosotros regresamos. ¿Qué tal eso? Que ahí tenemos el club de fans, que ellos nos... redes sociales, al final del día, esta es la plataforma por la que estamos de vuelta, ¿no? Gracias a las redes sociales, los chavos nos han vuelto a seguir y nos pidieron que regresáramos. Y toda esa gente, de verdad, es la que hace posible que estemos hoy por hoy aquí, ¿no? Entonces, más que agradecidas. Anécdotas hay muchísimas desde caídas arriba del escenario, desde desmayadas, desde... Dejadas de avión. Exactamente. Y cuando llegas, la gente todavía te está esperando. Dejadas de comer. Dejadas de comer varias. La manera de peinarnos. ¿Te pasa cómo nos peinábamos? Cuéntales, ¿cómo nos peinábamos? Sí, cómo no. Alguna vez nos dejó un avión en... Aquí en... ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pero se retrasó el avión, pero se retrasó bastante. Y estábamos para ir para un festival de radio. Ahí está Nuestra Encarte, creo que la contamos bastante. Pero sí, es de las que nos marcó porque fue de las primeras. Y entonces, llegamos a Mérida, llegan por nosotros en una estaquita Nissan, una camionetita hecha grande. Y no teníamos cómo peinarnos, pero desde ahí nos vamos educando, ¿no? Entonces, en esas épocas nos parábamos nuestros pelitos. Entonces, este... Era eso. ¿Sí siguen con nosotros? Sí, sí. Y luego llegamos a Mérida, llegamos al... Poliforum Samna. Poliforum Samna, una cosa preciosísima. 12 mil personas que en esa época era... Estábamos empezando, estábamos pollitas en este negocio. Y pensamos que iba mucha gente, o sea, que iban muchos artistas, porque había 12 mil personas gritando. Y los demás artistas, y cuando nos dicen, no, vienen por ustedes y solamente van ustedes. Y todos los pelitos aquellos que nos habíamos parado se cayeron. Nos hicieron. Se hicieron. De la emoción. Entonces, como esas hay muchísimas. Ay, qué padre. Eso estuvo padre. Ahí le llamamos a nuestros papás, porque ahorita comentábamos cómo antes no había ese acceso tan directo con los padres. No había Facebook, celular y la, la, la. Pero ahí sí marcamos a los papás para decir... Llorando, ¿sí? Sí. ¡Venían 12 mil personas! Winde, bueno, tengo muchas personas diciéndome que si le mandas los a la comunidad del anillo. Niños de la comunidad del anillo, que son mis niños adoradísimos, que ellos fueron los que les platicamos hace un rato que iniciaron. Qué poderosos, qué barbos. Ajá. Y son chavitos bien jóvenes todos. Están bien lorenzos, por eso nos llevamos bien. Porque están bien locos igual que nosotras. Los amo niños, los amo. Winde León, ¿cuáles son sus motivaciones para seguir cantando? Todos son hermosas. Adiós. Pues es que yo creo que eso es lo que más nos gusta, ¿no? Yo soy de la idea de que las personas estamos dotadas de, de varias capacidades para, para poder estar contentos en la vida. Pero pues esta, esta podría ser de, de las más fuertes, ¿no? Totalmente. Entonces sí, yo no sé, si yo no estuviera con Mimi y con Ivón, de todas maneras yo buscaría una forma, este, no sé, me voy a Estados Unidos y de cantar en un bar o lo que sea. Pero a mí, o sea, yo buscaría siempre estar en el, en el escenario como fuera, ¿no? Y por supuesto que la motivación nos la da también toda la gente que, como dice Ilse hace un rato, que es verdad, aquí no hay resultados y no hay trabajo duro. Y aquí ha habido trabajo duro como en muchos lugares, nada más que no siempre el trabajo duro te da los resultados que estás esperando, que tampoco pasa nada porque la vida te tiene preparada cosas mejores. Pero en nuestro caso el trabajo duro ha dado unos resultados tan hermosos. Y no es que vayan a vernos 10 mil personas, con que una persona salga tocada, salga emocionada o le guste lo que hacemos, ya para nosotros es, esa es una de las motivaciones. Nuestra familia es otra motivación, también que, que vemos a nuestra gente, a nuestros noviecitos, a los hijos, a los amigos. Qué importantes los amigos, qué barba. Qué impresionante. O sea, que tenemos amigos que se han chutado el show 16 veces y van y aplauden. Y aparte, ¿cuándo es el siguiente, Iván? Eso es amor. Nos motiva nuestro equipo de trabajo también de ver con qué amor y con qué ilusión hacen las cosas. Bajan de peso, les bajan las pompas. Ven a enseñar las pompas. Pero eso es motivación para nosotros, que al final del día estamos nosotros arriba del escenario, pero es un grupo gigantesco de gente. Desde el buen Yetro, con su cara roja que le dio pena, todo el equipo de trabajo. Con la gente que se sube a un andamio o a un madrinolado, colgar un foquito. Los que están dormidos cuando nosotros estamos dando concierto, que están pelas de haber montado ahí todo. Yo creo que esa también es motivación para nosotras. Y para mí definitivamente, que nos pasó a la güera y a mí cuando decidimos o cuando dijimos, híjole, que para regresar. La motivación de, fuimos a cantar al Auditorio Nacional con nuestras amigas Pandoras, que les mandamos un beso enorme. Nos invitaron a cantar un dueto de las mil y una noches. Ivonne estaba en otro rock and roll, estaba en una exposición y estaba viviendo fuera. Fuimos Ilse y yo y cuando nos escuchamos las dos, bajamos, que acabo de ver el video, agarraditas de la mano, muertas de miedo. Y cuando nos oímos... Oye, yo no oí la de las Pandoras, qué lindas son, pero no la escuché. La bloqueé yo también, yo oí a la de la güera. Y ahí, eso es motivación para mí, estar con ellas arriba del escenario y saber que hay otras dos personitas, que están igual de Lorenzas que yo, algunas más que otras, gracias. Pero que sienten igual que yo y que viven lo mismo que vivo yo, para mí esa es la motivación. Y no quedarles mal a ellas y hacer lo mejor para apoyarnos entre nosotras tres y saber perfectamente que en cualquier momento también tenemos a estas dos locas y a todo un equipo de trabajo que nos apoye y nos sostiene, ¿no? Y eso es motivación impresionante. Muy bien. Antes de seguir con más preguntas, le quieren contar a los fans cómo va la gira por el tour de 30 años. Ok. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos porque son un chorro, gracias a Dios. Gracias, gente. Gracias, Jethro. Gracias a todos los empresarios. Gracias. Vamos a estar el 6 de mayo. Nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos al Gabacho, como decía la güerilla. Sí, vamos 6 de mayo a San Antonio, el 7 de mayo a Laredo, el 8 de mayo a McAllen, el 12 de mayo a El Paso, el 20 de mayo nos regresamos aquí a México, vamos a Puebla, el 27 de mayo vamos a estar en Houston, ahí veo a Regina, el 29 de mayo veo a Rodrigo, el 10 de junio en Ciudad de México, que padre, aquí en el auditorio, 17 de junio en Monterrey, que también está la gente pues muy contenta de que vamos, en julio, segunda parte de la gira, junio nos vamos a descansar. No, 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 pues descansar. Un par de días descansaremos, güerita, porque junio es Ciudad de México, Monterrey y tal vez hacemos Guadalajara, ¿verdad, Oye? No, eso lo hacemos así en septiembre. Ah, perfecto. Qué bueno, qué bueno, para descansar, Pati. El 3 de septiembre, Pachuca, ahí está. Luego el 20 de agosto vamos a Veracruz, ay, qué padre, Veracruz, 27 de agosto a León y 3 de septiembre Pachuca. Y no que íbamos lo demás a Estados Unidos. Ah, es que aquí está, julio, segunda parte de la gira. No podemos decirles exactamente dónde van a ser los lugares porque se han estado moviendo, pero ya está segurísimo que julio estamos por parte de California, vamos a estar por parte de, por Chicago, por algunos lugares de, por allá de Georgia, de Utah, de... ¡Padre! A Chicago ya habíamos ido. Sí, ¿qué tal? Hacemos una anécdota ahí con la mimi, cuéntasela. No. Gracias. ¡Mila, fuente! Sí, mimi, cuéntasela. Oye, no, es que íbamos, estábamos en un área donde estaba un hotel de esos estacionamientos enormes que hay ahí en Estados Unidos. Chicago, muchísimo frío. No, no muchísimo frío, güera. De morir. Todo el frío, bueno. Y un mall del otro lado, entonces, llueve, truene, friegue o relampaguee, este, ahí estamos en el mall, ¿no? Entonces vamos caminando en ese desierto de estacionamiento sin absolutamente nadie. Más que un cochecito. La nerd de mimi y todavía más nerd en esas épocas yo, y está un cochecito con una puerta abierta. Bueno, cabe mencionar que nosotros íbamos, no traíamos suficiente porque, pues, no, no, traíamos un abrigo. Yo creo que hasta la cobija del cuarto nos pusimos encima porque era un frío importante. Y el cochecito, puertita abierta. Y entonces la güera, que es muy curiosa, le interesa mucho lo que está pasando. No, pero es que era el único cochecito que estaba ahí. Las dos como mensas. Y entonces, ¿qué hace el tipo con este frío con la puerta abierta, no? Y entonces, lo que alcanzamos a ver el coche estaba de pompis, o sea, estaba la parte de atrás. Entonces se veía de este lado alguien sentado, viendo para afuera, puerta abierta. Entonces, era un peloncín. Era un peloncín. Y se movía mucho su peloncina. Sí, y hacía ruidos extraños. Ruidos extraños. Y cuando nos vamos acercando, cuando volteamos, se estaba dando amor. Correles. Y las dos. Salimos corriendo. El pobre hombre. Y no hice frío. Bueno, se estaba dando calor, güerita. Sí, se estaba dando calor. Seguro no tenía calefacción. Muy bien, muy bien. Entonces, se estaba dando amor. Una de muchas cosas. Y luego ya de ahí, de puro coraje y de puro miedo, compramos un chorro en el bol. Qué bonito. Qué bonito. Maricar, no entroquillo les pregunta. ¿Con quién les gustaría hacer una colaboración? Ya sé que no quieren contar nada del próximo show, pero van a tener artistas invitados. Oye, nos tocó. Les vamos a placer. Ya que estamos así de cerca, les voy a netear muchísimo. Para el show, para este show que planeamos desde diciembre, desde noviembre del año pasado, que estrenamos este show, nos juntamos siempre, ¿no? Y entonces ahí, ya sabes, la expectativa de que te vuelas. Habremos pensado como en diez cosas. Si cumplimos tres, que nos quedaron divinas, fue muchísimo. Pero a lo que yo voy es, qué difícil es este... Compaginar agendas. Compaginar agendas. Qué difícil es todo, ¿no? Entonces, sí aprendimos en esta época de planear show, que para cuadrar agendas con otros compañeros artistas es muy difícil. Qué cosa más difícil. Y a pesar de eso, sí tuvimos a Juan Pablo Manzanero, a Dora Díaz. Cosa más bella. Con nosotros tuvimos a Genial de Mexicats, que fue un exitazo. Y tuvimos a los rostros ocultos, este... Más turulatos y locos que Ivonne. Geniales, geniales. Y la verdad estuvo padrísimo. Es complicado. Nos gustaría, claro, que nosotros podíamos hacer... Por supuesto, por supuesto. Si ustedes no lo agendan, ahí estarán. Oye, y como dijimos hace un rato, ojalá la vida nos dé para hacer tantas cosas que queremos hacer. Para cantar con tanta gente que nos gustaría cantar y llegar a tantos lugares como pudiéramos. Entonces, si pueden decirle a la gente en dónde está Ivonne, porque muchos van conectándose y se perdieron... Venía, su avión salía... Ivonne no vive aquí para principiar, porque si siempre nos ven a Mimi y a Ivonne... Es porque vivimos aquí. Exacto, es porque toca de que, oye, que hay una entrevista a tal lado, surgió de pronto, que esta no surgió de pronto, pero así es la situación, por eso siempre vamos Mimi y yo, porque vivimos aquí y Ivonne no vivía. Ivonne venía, llegaba su avión a las 11 de la mañana, tenía exactamente el tiempo preciso para venir, pero hubo un problema en el aeropuerto de donde ella está saliendo, y parece ser que el piloto, algo pasó con el piloto, ¿verdad? Y entonces se retrasaron, bla, 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 y entonces ya no pudo tomar, ya viene volando para acá. Porque en un rato tenemos ya la rueda de prensa, precisamente en el Auditorio Nacional, para informar a la gente de los medios, de la prensa, lo del auditorio y lo de la gira de Estados Unidos. Entonces ya, ya la verán en un rato ya en el Auditorio Nacional. Ok, José Fernández de Perú dice que tiene un, de Perú, que tiene un programa de ustedes en una estación que se llama Esperio Pop Radio, que si le pueden mandar saludos. Saludos, saludos, saludos hasta Perú, también anécdotas maravillosas, yo ahí me enverme horriblemente, y la guarita casi me la secuestran, pero, pero. Espergaziosa, que es, creo que es, Alan García en esas épocas. Padrísimo, padrísimo, grandes. Ay, comimos delicioso, ay, y una familia que nos llevó fuera de Perú, que eran unos, eran como papás, ¿no? Porque eran señores ya grandes, pero que nos adoptaron como, como si fuéramos las hijas, y nos llevaron a unos lugares divinos. Y fogatas en la noche, en estos lugares afuera de Lima, híjole, si siguen vivos, un beso para ustedes. No, la pasamos muy bien. Es que ya eran señores grandes, no sé si te acuerdas. Eran señores muy grandes. Sí. Señores y señoras, cabe mencionar. Ale Brutz les manda una pregunta para la memoria. ¿Cómo se hizo la portada de Luz y Sombra? La portada de Luz, ¿cuál es la de Luz y Sombra, tú? Luz y Sombra está, está, es la que es. Ah, es dibujo. Es dibujo. Ah, pues lo hizo un, ¿por qué no? Y de esto, y de hoy, ¿por qué me hacía? Me acuerdo. A ver, está, eh, sí. A ver, entonces. Está bien padre, está bien padre. Pero, a ver, dile, dile de quién es. No, pues no sé. A ver si, si dice por ahí algo. Este, investírenlo, investírenlo en la portada. Esta es la portada de Luz y Sombra, está re bonita. Este, y por ahí debe haber información, pero sí, nos tocó trabajar en todas nuestras producciones, tanto a nivel musical como a nivel visual. Wow, los músicos que estuvieron por eso. No, 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 y en producciones, en las grabaciones, en las grabaciones del disco. Así, sí. Por eso, o sea, tuvimos a músicos de Pink Floyd, tuvimos, no, 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 gente baterista de Simple Minds en esas épocas, era la gente, wow, qué, 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 qué. Y luego veníamos acá y también teníamos gente de, de diseño visual, que nos ayudaban a toda la onda visual, que también unas portadas padrísimas y fotógrafos padrísimos. Oye, diseño visual, el logo de Flans lo hizo una compañera nuestra de, de universidad. Universidad, qué bonita, bueno, tipo Facebook. Sí, así es. Así éramos. Qué padre. Sí, bien padre. Que te ves muy bella con lentes, te mandas flujos desde Reynosa. Qué lindo, muchas gracias. Que si pueden cantar un poquito, claro. ¿Cuál le quieren cantar la mamá? A ver, digan, digan, chicos. Canta esta, espérate, tranquila, tranquila, mimi. Canta esta de... Dice Laila Santiago que ese disco, la portada, se hizo en Inglaterra, según recuerda, pero que espera no equivocarse. Sí, sí, todos esos discos los hicieron allá. Bueno, cuatro discos se hicieron en Inglaterra y otros dos en Italia, perdón. Y dos en España. Que comíamos o de que fuimos muy felices. Dice, Omar Esa, confíese, ¿cuál es la rola que ya no soporta cantar? Te voy a decir una cosa. O sea, yo alguna vez en mi época que entrevistaba artistas, es verdad que todos los artistas tienen una canción que no les gusta, pero lo que sí es horrible y que me pasó a mí fue que yo le pregunté a alguno de los artistas, que tampoco voy a decir ni cuál, yo le dije oye y me empezó a decir es que esta canción y yo me fascina esa canción y sí me rompió el corazón y como aquí no estamos para romperle el corazón a nadie porque bastante bien lo hacemos sin querer y aquí ya sabiendo pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Oye, pero además pasa otra cosa para nuestra ventaja y qué padre, qué afortunadas somos que con el disco de primera fila, que es este disco que es el más reciente de hace un año y piquito, hicimos nuevas versiones manteniendo totalmente la esencia y la estructura de las canciones, pero con ciertas cositas nuevas que también nos dio ilusión a nosotras porque nos hizo refrescarnos a la hora de interpretar las rolas, ¿no? Entonces, este, aunque ninguna nos harta, la verdad es que ninguna nos harta, pero sí de repente dices, híjole, me gustaría algo nuevo, pero con estos nuevos arreglitos y con estos toquecitos, haz de cuenta que son nuevas y las gozamos como la primera vez. Bueno, entre las que están pidiendo más está las mil y una noches, veinte millas, y hay amor, quédate a mi lado también, ¿cuál quieres? Las veinte millas, échate a las veinte, tú a las mil y una noches. Las mil y una noches. Ahí voy, ¿eh? Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé. Todos canten. Hermosísimo. Hermoso. Los amé, los amé. Estás así. Sí, sí, sí. Precioso. Ya viene Ivonne, digo, no ahorita, pero eventualmente. O sea, cantamos el Navo, gracias. No, no, pero con mucho amor. Muy emotivo. Bueno, pues, en general les están mandando más bien muchos saludos desde Torreón, Saltillo, Ay, padre, sí, dinos así de Torreón, que son lo máximo, los Menéndez. Héctor Gamboa quiere que le manden saludos. Héctor Gamboa. Que cuando van por Perú, Chicago, obviamente todos están empezando a soldar. Chicago sí funciona para julio, Central y Sudamérica esperemos que a finales de año. Pero escríbanle a Yetro o escríbanle a ITT. Tortúren a Yetro, tortúren a Yetro. Pero no nada más digan, ay, ¿cuándo vienen y luego me regañan a mí por Instagram? Yo no sé, escríbanle a ello. Dije otra plataforma aquí en Facebook, pero es que esta es la madre de todo. Bueno, Beto Delgadillo nos dice que en Puebla les prometen que los coros les van a salir mejor que como lo hicimos nosotros. Ay, gracias. Eloisa Ruelas, nos está preguntando si piensan hacer antideaunos sinfónicos. Sí, ya ni siquiera. Sí, ya no es que sí, pero ojalá, ojalá estaría padrísimo, estaría increíble. Queremos eventualmente, si Dios. Bueno, Monclova, Zacatecas, Tepico, obviamente. Ay, Monclova, ahí Monclova fue donde te que cuenta. Donde me caí, ahí sí me caí desde arriba del escenario y me partí la carezma. Bueno, y dicen que también les gustan sus vistos como solistas, chicas. Muchísimas gracias, muchas gracias. También fue una parte padre de nuestra carrera y que también nos hace posible que estemos acá. Pero qué padre le hemos pasado, chicos. Y yo sé que ya se acabe el tiempo. Y lo que nos falta, Dios quiera. Y antes de que se acabe el tiempo y que nos digan, ya se van, repetirles una y otra vez lo que han sido estos años y lo que han sido 30 años con ustedes. No tenemos con qué pagarlos. La única manera es tratar de dar nuestro mejor esfuerzo arriba del escenario y lo damos, lo damos. El chiste es que se la pasen bien y eso es lo único que nos vas a querer. Sí, oye, pero ¿y no podemos dar la vuelta y despedirnos ahí? Sí, claro. O madre, es que... Y entonces, miren, chicos, los vamos a... Yo les dije, las oficinas están padrísimas, todos son bien tímidos porque nadie... No, así, así. Lo puedes, claro, puedes vueltar. Fix your... Ajá. ¿Así? Perdónenme. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí, miren, ahí venimos. Entonces, vean qué padre está esto. La gente está comiendo, vamos a tratar de ser prudentes y no hacer escándalos. Buen provecho, joven. A ver. Métete, comadre, mira. A ver. No sé qué lugar. Y esto es... ¿Se ve? Sí, sí. Pero no se alcanza a ver, o sea. Sí, sí, sí. Siéntate, vale. Siéntate. Toma. Y la puntas hacia... La puntas hacia... Pero sí se alcanza a ver. Sí. Bueno, ahí... Es que esta camarita... ¡Padre! Comadre, así es como... Está padrísimo. Está padrísimo. Sí, porque mira, nos vemos... Entonces... Y entonces ahora ponle la camarita... Pero mira, eso es para... Vamos a hacer una foto. Entonces vamos a hacer una foto, güera. Exacto. Tiene que salir... Mira, comadre, diríjela a la cámara. Tiene que salir... A ver, presa. ¿Tú no lo puedo? Sí, sí puedes. A ver. Es así. ¿No quiere? No, sí, sí. Creemos que sí salió. A ver. No, porque... Se tiene que prender algo, ¿no? Perdónenos, chicos. Es que yo me tomé... Ahorita que termine esto... Se acabó, se acabó. Entró una llamadita. Pero bueno, vean qué padre está esto. Está padrísimo. Ahí está. Otra vez, otra vez. Ponte aquí. No, no, no. Ponte aquí. Y entonces le pones así... Ay, chihuahua. Ay, perdón. ¿No? A ver, yo me voy a levantar, comadre. Para. Y tú, tú ve para allá. ¿Qué? No puedo. No puede ser que no podamos sacar una... No, no. Así paradas, ya. ¿Eres que así? No, no, no hay manera, no hay manera. Bueno, pues nos salimos un poco de acá. Sí, ya hicimos un relajo de esto. Pero bien bonitas oficinas, la verdad. Saludos, niñas, todas, todas. Saluden, todas. Saluden. Hola. Saluden. 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 Así estamos, así nos tratan y así somos de afortunadas por lo bonito que nos tratan. ¿Verdad? Sí, allá fue. Allá. Ah, miren. Miren qué bonito son las oficinas. Saluden. Saluden. Saluda. Eso. Ahí está el muro. El muro de los lamentos. El muro donde vienen todos los artistas y toda la gente que trabaja aquí. Ahí está. Miren unas piernas preciosas aquí sobre tu cuevas. ¡Qué padre! Así que, y la vista. ¡Vean la vista, qué cosa más bonita! Esto es lo que estamos viendo, estamos en la ciudad. Ahí está, perfectamente. Muy bien. A ver, les voy a cambiar esto para que... ¿Ya nos despedimos? Sí, ¿quieren despedirse, chicas? A ver, vamos. Perfectamente. Llevamos. No logramos nada. Tal vez mucha gente se desconectó. No, no, no salió. Si no, ahí. Gracias, chicos, de nuevo. Nos vemos muy pronto y los esperamos en su ciudad. Sí. Mayo, julio y julio. Le llaman el letro y tete. Y ahí estamos. Si se la quieren reventar también el letro, el aguantábala. ¿Verdad? ¿Y cuál es el caso? Gracias, gracias. ¿Qué estamos haciendo, chicos?